La mañana tuvimos una reunión en el Ministerio de Seguridad, donde estuvo presente Gustavo Pucheta como funcionario a cargo del área de seguridad preventiva, con demás funcionarios del Ministerio de Seguridad, el presidente del Club República de Oeste y los organizadores del evento todos los sábados. En esa reunión, bueno, llegamos a un acuerdo donde va a haber unos operativos distintos, en el adentro prácticamente va a ser el mismo, el control de ingresos y el control interno va a ser el mismo, donde sí se va a reformular, va a haber cuatro cortes de tránsito, especialmente para vedar, como valga la redundancia, el tránsito con cuatro cortes para toda la zona. Nosotros lo que queremos es brindar un marco más seguro para que el personal policial que va a estar afuera, los inspectores también que van a estar colaborando, tanto de tránsito como de la dirección de control, tengan un marco seguro. La gestión siempre estuvo enfocada en esto, es tener una ciudad con vida, tener una ciudad resguardada, tener una ciudad cuidada, pero siempre acompañando y en marco de convivencia. Por eso no podíamos no escuchar a los vecinos y era una respuesta que le debíamos y teníamos que brindarle a los vecinos para que el evento se siga realizando, pero siempre en concordancia y ellos sepan también qué se está haciendo para cuidarlos a ellos.